Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en este caso a una guía más de 7 Delicings Grand Cross y en este caso otra guía más relacionada con el nuevo Final Boss Meliodas Elizabeth y es que gente, como habréis visto en el título del vídeo, os voy a explicar cómo conseguir un extra de ataque cada vez que utilicemos las comidas de ataque como sabréis en este juego tenemos las comidas las cuales nos permiten ponernos buffos cada vez que vayamos a pelear por ejemplo si vamos a hacer cualquier pelea, si nos ponemos una comida de ataque conseguiremos un porcentaje extra de ataque por ejemplo de un 10%, pero como sabréis esto es algo que parece bastante obvio y que parece bastante normal bueno Kaze, ¿me vas a explicar cómo comerme una comida de ataque? No, ni muchísimo menos os voy a explicar cómo aumentar ese porcentaje de ataque que podemos conseguir de las comidas como sabréis en este juego también tenemos los logros, aquí en tareas de desafío vamos a los títulos y en los títulos veremos que tenemos ciertos logros que habremos conseguido jugando que como veréis por aquí una vez consigamos todas estas recompensas te bloquearíamos este logro y por ejemplo con el título de herrero que es un logro bastante común, un logro que muchos de nosotros ya habremos conseguido podríamos conseguir un 2% adicional al consumir la comida de ataque, es decir en vez de conseguir un 10% conseguiríamos un 12% lo cual viene bastante bien, parece una tontería, pero un 2% de extra de ataque cuando los valores están bastante altos se nota muchísimo, con lo cual obviamente nos interesa conseguir este tipo de logros insisto que el título del herrero es algo que ya muchísimos de nosotros habremos conseguido pero como os mencionaba vengo a traeros un logro nuevo que no sé si estaba hasta el momento disponible pero es un logro nuevo que es el del ser supremo, un logro nuevo que está relacionado con el final boss y que entiendo lo podremos ir consiguiendo en futuros final bosses en el caso de que en este no podamos hacerlo y digo por qué no podemos hacerlo en este final boss, única y exclusivamente porque en este final boss es bastante difícil, insisto, llegar a tops bastante altos, sobre todo a ese 5% que sería este último logro de aquí para conseguir este último logro y así conseguir todos los títulos del ser supremo de igual manera, insisto, imagino que este logro lo podremos conseguir en futuros final bosses y os recomendaría, si no habéis tirado a Delieri y no tenéis intención de tirar a Delieri que sería lo más inteligente teniendo en cuenta que se acerca el Meliodas los Bane que no invirtieseis diamantes en este banner y que ya conseguiréis este logro en futuros final bosses así que sin más os voy a explicar básicamente cómo se consiguen cada uno de estos logros simplemente aquí tendríamos que pasarnos el boss en dificultad infernal un total de 5 veces aquí pasarnos el boss en dificultad extrema un total de 5 veces y aquí en dificultad difícil un total de 5 veces luego teníamos por aquí la de camuflado que sinceramente exactamente no sabría deciros cómo se consigue pero yo la he conseguido sin querer y de hecho cada vez tengo más cargas o sea que imagino que será, no sé, no sé si será conseguir las skins puede ser que sea conseguir las skins gente porque he comprado, no, no he comprado tantas skins no sé exactamente qué será este logro pero insisto que la mayoría de vosotros lo habréis completado también sin daros absoluta cuenta pero bueno, vamos con los logros que son por así decir complicados que son por así decir rebuscados y que realmente ni siquiera la gente que ha encontrado este logro y que ha explicado cómo se hace sabe exactamente cómo funciona y es que es uno de los problemas de los logros de este juego o de las traducciones, aunque en inglés realmente tampoco te ponen lo mismo y es que no te especifican exactamente qué tienes que hacer lo cual entiende un punto bueno y es el hecho de que nos tenemos que comer la cabeza y pensar en cómo funcionan las cosas y hacer runs, haciendo tries y cosas por el estilo pero al mismo tiempo es un poco frustrante a la hora de que si quieres conseguir algo y no lo consigues, pues debe ser bastante frustrante estar aquí intentando cosas y que no funciona absolutamente nada pero bueno, por aquí tenemos caza recompensas que se consigue simplemente participando en mazmorras y comprando productos y os imaginaréis que se consiguen vaciando la tienda del Final Boss una vez vaciemos la tienda, de hecho se consigue bastante antes conseguiremos también este título de caza recompensas y aquí vamos con el importante que sería el de masoquista que insisto, ni siquiera todo el mundo que haya hablado sobre esto que esto se ha liqueado por el Reddit y me lo ha comentado Mark hace un ratito ni siquiera la gente que está hablando sobre esto sabe exactamente que funciona pero básicamente el título de masoquista pone que los movimientos definitivos no causan daño esto realmente no es tal cual está traducido o no es tal cual podríamos pensar que funcionaría y es que podríamos pensar que necesitamos que los movimientos definitivos no nos hagan daño es decir, que nos hagan paciencia, que lo pare algún escudo o algo por el estilo es bastante probable que funcione de esta manera pero sinceramente he estado haciendo tries de algunas de las formas que os mencionaré un poquito más adelante y incluso recibiendo daño de las ultimates de los enemigos he llegado a conseguir algún punto de logro de este de masoquista de igual manera yo os voy a enseñar como lo he estado haciendo hasta el momento y veréis que funciona perfectamente así que sin más, os voy a enseñar como conseguir este título de masoquista para así conseguir este título del 4% extra de ataque y así tener cuando nos comamos una comida de ataque un 14% extra de ataque y veréis, porque un 14% si ya tenemos por aquí un 2% y luego sumaríamos otro 4 pues gente, si ponemos por aquí efectos activos veréis que las ventajas de título se activan incluso cuando el título no está equipado lo cual es bastante importante y está bastante bien pero si os fijáis por aquí pone que en caso de haber dos ventajas cuyo título sean idécticas que es aumento de ataque en este caso se aplicaría la de mayor valor es decir, una vez tengamos la de 4% de ataque la de 2% no servirá para absolutamente nada así que os voy a enseñar como conseguir el título de masoquista y lo estoy haciendo simplemente en la dificultad más baja teniendo en cuenta que tenemos que pasarnos 5 veces el boss en cada dificultad al menos para conseguir este título también pues podemos hacerlo de esta manera estoy llevando este equipito yo creo que cualquier equipo similar puede funcionar pero bueno, llevamos 2 unidades de Coinshop tenemos tanto a Gouzer bueno, tenemos 3 unidades de Coinshop que serían Gouzer, Merlin y King y aparte llevamos a Valenti para intentar que la mayoría de los ataques de los enemigos nos hagan paciencia da totalmente igual porque ya os digo no creo que sea necesaria Valenti así que podéis llevar cualquier otro tipo de cosa pero de igual manera vamos a hacerlo de esta manera vamos para allá vamos a entrar insisto, dificultad difícil como veréis cuando terminemos esta run conseguiremos 2 puntos o sea, 2 partes más del logro que sería la de haberse lo pasado 5 veces en difícil y la de haber conseguido el logro de masoquista ¿cómo creemos que funciona el logro de masoquista? tenemos que comernos un total de 5 ultis en una run esto lo hemos comprobado básicamente porque hemos estado haciendo runs nos pasábamos unas cuantas tal pensábamos que era simplemente que te tirasen una ultimate y que te hiciese paciencia que no te hiciese daño pero realmente cuando nos han tirado una ultimate y hemos rusheado el boss no hemos conseguido hacerlo de esta manera con lo cual hemos llegado a la conclusión de que necesitamos que el boss nos tire una media de 5 ultis o algo por el estilo en una sola run y es lo que vamos a hacer vamos a instalear tranquilamente por aquí hasta que Meliodas nos tire un total de 5 ultis y me diréis ¿qué hace? vamos a estar aquí aguantando hasta que tú te tires este boss y que te haga 5 ultis pues sí, vamos a estar hablando un ratito y ya de paso pues vamos hablando de ciertas cositas vamos hablando de la importancia de los logros que parece que no y ya os lo digo yo que es algo que yo normalmente paso por alto es algo que que bueno, no me gustaba porque de hecho no me gusta llevar encima de mi nombre yo que sé, el herrero o tal o no sé no me termina de convencer aunque sí que es cierto que hay sobrenombres bastante chulos y algunos en particular sí que me gustaría sacarlos pero siempre he pensado o siempre he tenido realmente la mala la mala idea no sé si llamarlo de esa manera de que este tipo de logros no sirven para absolutamente nada pero pensadlo fríamente gente por ejemplo con este logro vamos a conseguir un 4% extra de ataque sí que es cierto que para este final boss no nos va a servir pero precisamente en este final boss yo estoy utilizando comida de ataque y si tengo ese logro y puedo darme un 2% de extra ataque o un 4% extra de ataque perdón en lugar de un 2 pues obviamente se va a notar y voy a conseguir más puntos con lo cual es bastante interesante así que insisto ya llevamos una ultimate comida de Meliodas es el importante porque todos los demás bueno Elizabeth no hace daño así que vamos a tener que instalar aquí un ratito hasta que Meliodas nos tire las ultimates os recomiendo no matar a Elizabeth por lo menos en mi experiencia porque Elizabeth con la ultimate y con algunas de sus habilidades da orbes de ulti entonces va a rushear las ultimates de Meliodas así que yo creo que sería más rápido sí que es cierto que si solo está Meliodas más veces se le van a juntar las cartas y si se le juntan las cartas va a hacer más va a hacer más ultimates en teoría pero de igual manera yo recomiendo que no matéis a Elizabeth por lo menos al principio dejadla que tire un par de ultis que le dé unos cuantos orbes de ulti a Meliodas y así conseguiréis hacerlo más rápido obviamente la dificultad en la que debéis hacer esto para hacerlo lo más sencillo posible es hacerlo en veis como por ejemplo aquí me ha tirado una una ultimate y no me ha hecho paciencia me ha aplicado los ignites y todo pero ya deberíamos tener dos ultis tiradas así que simplemente continuamos un poquito más y ya está pero ya os digo que eso que lo intentéis hacer en en difícil os lo quitáis de encima y luego ya os despreocupáis vais a extremos si tenéis un buen equipo os lo podéis hacer en auto las cinco veces que tenéis que hacerlo para pasaros el boss o sea para conseguir el logro del boss del título gente y ya estaría no os tenéis que preocupar mucho aquí vemos que le darían un par de orbes más no lo sé un poquito de paciencia y aquí la ultimate de Elizabeth debería darle los orbes necesarios aunque bueno ya los va a conseguir Meliodas por defecto así que sin más no hay que darle mucha más importancia y ya aquí a partir de aquí una vez tenemos ya las ultimates obviamente lo importante sería conseguir esos cubitos esos cubitos de Merlin para intentar que las ultis no nos hagan daño porque en teoría sería que las ultis no nos hagan daño aunque podríamos contarlo de que los movimientos definitivos no duelen como que bueno podemos tanquear tantos que nos da igual y con simplemente tanquear cinco es suficiente aunque nos hagan algo de daño pero bueno es algo bastante dual es algo bastante que nos lo podemos interpretar como queramos pero como os estoy enseñando que se hace ya veréis que vamos a conseguir este logro y nos despreocupamos y ya está o sea tomaoslo con calma solo lo tenemos que hacer cinco o seis veces en el caso de que en alguna de ellas os salga mal o algo por el estilo así que insisto sé que es algo pesado porque lo es tener que estar aquí en la dificultad difícil en la primera dificultad del boss y ni siquiera tener la opción a conseguir muchas monedas porque aquí obviamente nos dropean menos monedas pues bueno es algo aburrido es algo que en lo que no estamos invirtiendo nuestra estamina de la forma más eficiente posible pero de nuevo es lo que hay es lo que toca y simplemente toca pasar por aquí para realmente conseguir una ventaja que nos va a venir muy pero que muy bien espero que os sirva este vídeo gente de verdad yo agradecería que lo compartieseis para que la mayoría de la gente pueda acceder a esta información al fin y al cabo es algo que sí que no lo he encontrado yo que me lo han pasado y que realmente está en la información de Reddit que imagino que todos vosotros tendréis acceso al Reddit algunos de vosotros quizá no quizá no lo miréis si solo consumís contenido de youtubers pero de igual manera gente de verdad que agradecería mucho que compartieseis el vídeo que os suscribieseis porque no cuesta absolutamente nada que tenéis aquí siempre contenido de Grand Cross y de Blazing que sería el otro juego que subo al canal así que sin más ya hemos tanqueado un total de 4 ultis es posible que ya me haya comido alguna que otra más sin haberme dado cuenta pero con lo cual ya podemos ir cargándolos a Elizabeth recibir un par de ultis más de Meliodas por si acaso yo siempre pierdo la cuenta no sé qué me pasa por cierto hay mucha gente que me ha dicho que tengo por aquí al Bellshot y que no puede parar de mirarlo me hace demasiada gracia de verdad no puedo evitarlo gente no puedo evitarlo me hace demasiada gracia el maldito Bellshot pero bueno aquí tendremos el counter ahora Elizabeth le va a dar la ulti podríamos simplemente quitarle la ulti porque la va a conseguir igual tirando sus habilidades por cierto gente también mucha gente me ha dicho que me pasa que si estoy mal o que si tal tan mala cara tengo yo creo que es que me tengo que cortar el pelo ya gente yo creo que me tengo que cortar el pelo ya mucha gente de verdad yo a veces me preocupo porque todo el mundo me dice que hace tan bien te pasa algo te noto tal yo estoy bien que me pasa tan feo estoy para que me digáis si son todos los vídeos me preocupa gente me preocupa de verdad pero bueno vamos a terminar ya por aquí creo que habré recibido cuatro ultis nos comeremos una última por si acaso os voy avisando desde ya de nuevo no hace falta tener prisa esto es algo que lo tenéis que hacer una vez y ya está y os despreocupáis para la gente que me pregunte si es obligatorio que esto se haga en el final boss bueno es lo que entendemos porque precisamente justo encima del logro de hecho cuando abrís el logro que era el del hombre más fuerte no me acuerdo ahora mismo exactamente pone batalla de jefe final cual es prácticamente seguro de que tengamos que hacerlo en el final boss así que sin más obviamente esto no vamos a conseguir puntos obviamente no vamos a conseguir moneditas para la tienda pero ya estaría es es lo que hay es lo que hay gente bueno a ver si nos tira un ultimate la última y ya podemos pasar a la siguiente fase y one shotear a los enemigos que estaría bastante bien la verdad que yo creo que ya yo creo que ya hemos cumplido eh Meliodas yo creo que ya te hemos dejado jugar un ratito te hemos dejado estar aquí haciéndonos un poquito de daño o intentándolo pero bueno también podéis utilizar ciertas cartas como yo que sé el dorito que se pone escudos cualquier carta realmente que se pueda tanquear el el guild thunder rojo con el town que se aumenta la defensa etc cualquiera de ese tipo de cartas os puede venir bien para haceros este logro y es que lo importante es que no que no os muráis y vamos no creo que os vayáis a morir yo estoy llevando a king por si por lo que sea hiciese falta curarme pero es que no hacen daño no no en ningún momento vais a sufrir por la vida no vamos por lo menos eso creo yo pero bueno una vez hecho esto ya por aquí vamos a pasar a la siguiente fase así que vamos a tirar todas y cada una de las cartas de daño que nos vayan entrando ahora sí que sí nos ha tirado yo creo 5 ultimates y si no pues mira la hemos liado en lo que hay pasamos a la siguiente fase y recibimos bueno tiraremos todas las ultimates a los enemigos sin más no hay que darle muchas más vueltas estoy pensando en darle los dupes que tenía de valentí a valentí pero es que no sé si la usaré mucho en un futuro sinceramente no sé si es un malgast posiblemente si lo sé pero bueno ¡pah! llamas llamas a mí un counter recordad que el counter es exactamente lo mismo en la primera fase todas las habilidades de desventaja las devolvería con el counter y en la segunda devolvería tanto las de desventaja como las de ataque normal así que nada pasamos a la siguiente fase creo que el que siempre se queda vivo es Meliodas así que voy a tirarle bueno claro también igual se queda vivo porque es al que no le pego pero bueno voy a tirarle las cartas unitarjeta Meliodas las ultimates unitarjeta Meliodas vosotros no sois los únicos que no sois los únicos que pensáis que esto deberíamos poder esquipearlo porque yo lo pienso seriamente este momento me parece super absurdo o sea podemos esquipear las ultis pero estas cosas nos las tenemos que comer no me acuerdo que hacía esta señorita sin más ultimate 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 debería haberle pegado a Elizabeth porque es realmente la única que iba a tirar habilidades en este turno pero bueno tampoco tampoco le demos muchas más vueltas las dos ultimates por aquí otra más por aquí joder si que tanquea el Meliodas pues le tendría que haber pegado a Elizabeth el Meliodas se ha tanqueado bastante más de lo que yo me esperaba ay bueno tampoco importa mucho pam 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 con suerte nos tira un ultimate más y aseguramos eh gente no quiere pegar Meliodas no quiere pegar Meliodas así que nada seguimos pegando a Elizabeth nos la quitamos de encima Meliodas dice que está vago en esta rar así que no le demos muchas más vueltas no le entran cartas de Meliodas todo el mundo en pvp no me entran cartas ah pues ahora mismo el final boss está exactamente igual y de verdad gente me gustaría que me dejase en los comentarios si de verdad pensáis que estoy demacarado o algo por el estilo todos me preocupáis de verdad no sé bueno me preocupáis me preocupo yo no sé tan feo estoy de verdad tan feo no sé me estoy dejando me estoy descuidando sad sad gente sad entrame algo de daño por favor aquí vamos a recibir un par de counters no es preocupante el counter de este Meliodas en la dificultad fácil bueno difícil no hace apenas daño no nos tenemos que preocupar y con suerte esto ah pues aquí las habilidades de daño normal no pegan será en dificultades más altas tampoco le demos más vueltas pero bueno hasta aquí este try espero por favor haber recibido 90 puntos gente madre mía top ranking pero bueno sin más como veréis espero espero haber cumplido finalmente este logro obviamente me faltan partes del logro por hacer que sería quedar en el top 5% obviamente este logro ya no voy a poder utilizar de cara a este final boss como tal será ya para próximos pero bueno el ser supremo aquí lo tenemos masoquista 5 de 5 y como veréis caza recompensas 6 de 100 simplemente si vamos por ejemplo a cualquiera de los ítems de la tienda veréis que una vez compremos ítems de la tienda esto va a ir aumentando así que nada vamos para allá vamos a coger yo que sé por ejemplo esto de por aquí que me hace falta bastante orillo cogemos esos 13 ítems vamos a los logros tareas día a día no título 19 de 100 así que nada más gente espero que os haya gustado este vídeo de nuevo compartirlo por favor porque yo creo que este tipo de cosas nos van a venir absolutamente bien a todo el mundo de nuevo para este final boss no vamos a poder tener algunos de nosotros bueno yo creo que sí yo creo que sí que lo conseguiré pero porque tuve la suerte de sacar a Derieri este logro del 5% no sé si la gente que no tenga a Derieri lo va a poder sacar sé que con Scanor sé que con Jerico se pueden sacar alrededor de los 3000 puntos sobre todo si tienes un Scanor muy chetado pero está complicado quedar tops y tal y este logro que estáis viendo por aquí es simplemente este es fácil bueno difícil el de arriba extremo el de abajo y gel el final así que nada más gente espero que os haya gustado este vídeo de nuevo espero que os haya servido y nos vemos en el próximo vídeo de 7 Delicings Grand Cross nos vemos hasta luego y y ¡Gracias!